Que sopan mi gente de TOOX, vamos a hablar de algunos datos importantes y curiosos que no hemos encontrado en el mundo de los videojuegos Así que vamos a arrancar enseguida, esto es TOOX Pauldress le regalaría una skin exclusiva al estadísticamente mejor jugador del mundo Si, así como escuchan, el pasado 21 de agosto la cuenta de Twitter oficial de Pauldress Indicó que regalaría una skin exclusiva al mejor jugador Ni ellos mismos tenían idea de quien sería, ya que la persona sería seleccionada según sus estadísticas Y se activaría automáticamente la skin en la cuenta del mejor jugador del mundo de Pauldress Por lo que pidieron a todos que revisen en su inventario para ver quien tenía la skin Y sería el afortunado de llevarse esa skin exclusiva de Pauldress Un tiempo después, en una transmisión en línea del streamer Doctor Luco Se dio a conocer que él fue el escogido por las estadísticas de Pauldress como el mejor jugador del mundo Y se ha podido captar en vivo su reacción al encontrar la skin exclusiva en su inventario Esta skin la puedes adquirir en la tienda de Pauldress Pero a un costo de 5 coronas por cada pieza Para el mejor jugador del mundo es gratis y fue exclusiva para él por no ser más Pasando ahora a hablar un poco de Call of Duty Tenemos que decirte que el D-Bag es actualmente considerado como un logro en Call of Duty Modern Warfare Si no sabes que es D-Bag o D-Bagging, aquí les explicamos que es Se trata de una práctica que se ha visto en casi todos los juegos, en especial los shooters Que consiste en agacharse repetidas veces en la cara del jugador al que acabas de vencer Haciendo coincidir la parte baja de tu personaje con el rostro del adversario Creo que es la forma más bonita de decirlo A esto se lo conoce como D-Bag Los desarrolladores de Call of Duty han creído oportuno premiar esta práctica con un logro Lo cual te recompensa con un llavero para colgar en el rifle Esta acción ha generado múltiples opiniones en la comunidad de Call of Duty Modern Warfare Algunos piensan que están premiando una actitud tóxica de juego competitivo en línea Ya que puede considerarse como un gesto de ridiculización Mientras que otros creen que simplemente es gracioso El pasado sábado 22 de agosto fue un día lleno de muchísimo hype Gracias al DC Fan de un evento virtual que reunió a muchos fanáticos de DC Entre toda la información que pudimos ver en este genial evento Por fin tenemos detalles de los primeros trailers de Gotham Knights El próximo juego ambientado en el universo de DC Que llegará en el 2021 para PC, PC4, PS5, Xbox One y Xbox Series X En esta historia parece que Batman ha muerto Y tomaremos el papel de sus compañeros para convertirlos en los nuevos caballeros de Gotham Proteger a la ciudad, llevar esperanza a sus habitantes e infligir miedo a los criminales Y algo que se puede destacar de su detallado gameplay trailer Es que se podrá jugar tanto en solitario como en modo cooperativo Aún falta tiempo para el 2021 Y seguramente todos estaremos pendientes de todas las noticias que salgan referentes a Gotham Knights Por otro lado Dragon Ball Xenoverse 2 obtuvo una nueva actualización de forma gratuita el pasado 26 de agosto Con el motivo de celebrar las más de 6 millones de copias que han logrado vender Esta actualización vino con bastante contenido entre los cuales podemos destacar Una misión extra Tres nuevos Raid Evans Quince modelos de mascotas acompañantes Nueve técnicas nuevas para aprender Ochenta ilustraciones de pantalla de carga Nuevos trajes y accesorios para tus personajes entre otras cosas También incluyen un nuevo personaje jugable Y se trata nada más y nada menos que Cronova La Kai Suprema del Tiempo Ahora pasando a temas un poco más tecnológicos Te imaginas que tu control de Playstation pueda identificarte con tan solo tu cargo Hace poco salió a la luz una patente de Sony Que habla sobre un proyecto que permite al control identificar a su usuario No se sabe si es una función que quieren incluir en el DualSense de Playstation 5 Ya que la compañía no ha anunciado nada al respecto La patente nos habla de un sistema que identifica al usuario a través de sensores integrados Para corroborar los datos con los usuarios registrados del sistema Y ver si coincide con la persona que está tomando el mando en el momento Este sistema podría permitir al jugador cargar su perfil diferenciando a los otros usuarios en el juego O también podría ser un sistema para poder comprobar la identidad del usuario Para el momento de realizar compras digitales Es importante tomar en cuenta que muchas compañías registran tecnologías Que no todo el tiempo utilizan enseguida Algunas demoran un tiempo en desarrollarse Otras se conocen justamente en el momento en que el producto es lanzado Realmente no sabemos cuáles son los planes de Sony al respecto Pero seguramente esta patente ha dejado a muchas personas intrigadas Antes de culminar este video tenemos que informarte Que ya están abiertas las inscripciones para la Liga de Ascenso de League of Legends de la Premium League Para tu equipo ganar uno de los 8 cupos disponibles para la Grand Champions Puedes inscribirte en el link disponible en la biografía de Instagram de la Premium League Panamá Y ahora si hemos concluido con este video chicos Muchas gracias por habernos acompañado Esto fue Tools ¡Gracias! ¡Gracias!